Muy buenas tardes a todos ustedes. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es el pase o el arribo de estos tradicionales parández en honor al Señor de la Conquista. Ustedes están viendo en estos momentos esta tradicional entrada. Ya avanzan por la calle de Canal en estos momentos. Es lo que ustedes están viendo y por supuesto que nosotros estamos avanzando junto con ellos con el objetivo de mostrarles todo lo que acontece aquí en el municipio de San Miguel de Allende. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ustedes nos están viendo en los diferentes lugares aquí en el municipio de San Miguel de Allende. Estos parández que avanzan el día de hoy ya están avanzando por la calle de Canal. Y estamos llevándoles con mucho respeto, con mucho cariño a todos ustedes estas imágenes propias de San Miguel de Allende. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí están los quemadores en todo momento. Haciendo esta quema de cohetes que van haciendo el aviso, el aviso de que ya están avanzando en el municipio de San Miguel de Allende. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen avanzando. Ya vienen avanzando. Ya vienen avanzando estos parández propios del municipio de San Miguel de Allende. ¿De qué son los parández? Los parández son unas camas, unas camas de, de, vestidas con panes. Viene una procesión grande, relativamente grande. Y en la parte de arriba, en la parte de arriba, ustedes están viendo cómo avanzan aquellos que van anunciando la visita, la visita, el arribo, que son estos cohetes. Hay mucha falta. Ahí están viendo ustedes avanzar. Ya vienen, ya vienen, ya vienen los... La patrulla de Policía Municipal y Protección Civil. Ahí vienen avanzando todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes que están sumando a esta transmisión. No manches. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes apenas están conectando y no saben de qué se trata. Lo que ustedes están viendo es ya el arribo. Es ya el arribo, el arribo de estos parández. Muchísimas gracias a todos ustedes. Disculpen ustedes. Estamos haciendo movimientos bruscos en estos momentos, pero con el objetivo de mostrarles a ustedes que ya está arribando aquí esta peregrinación. Nosotros vamos a avanzar con ella para luego mostrarles todo, 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 todo el recorrido completo. Saludos, nos escriben por acá, nos escriben saludos. Vamos a iniciar otra transmisión. Un momento, volvemos en unos cuantos segundos.